muy buenas a todos bienvenidos al canal perdonad el retraso de no haber subido contenido antes pero estoy con muchísimo trabajo estoy en varios proyectos de ampliación estoy metido en el mundo del pc game por culpa de mi hijo y eso me ha llevado muchísimo tiempo aparte tengo que dedicar también un poco de tiempo a mi familia que llega fin de semana si me tengo alguna entrega tengo alguna cosa y me voy un poco despegando pero bueno que no ha venido mal esto estas semanas para tomarme un pequeño descansillo y dedicarme a otras cosas que tenía pendiente como podéis ver aquí bueno es el pc game que le estoy montando a mi hijo la verdad que es espectacular me he metido en este mundillo gracias a un seguidor le doy las gracias a carlos de valemoro porque se ha portado conmigo genial me ha asesorado no os podéis imaginar a la hora de decidirme a comprar componentes para montar un pc de game y que sea potente ya para utilizarlo ya para jugar como la edición de vídeo y bueno pues ahora vamos al grano os pongo aquí estas fotos de una ampera de otros seguidores del canal y lo tiene puesto a la venta y bueno pues vamos a intentar acelerar un poquito su venta la verdad que es una ampera es un modelo 2013 matriculado en diciembre del 2013 tiene todavía garantía hasta el 2021 tiene tan sólo 110 mil kilómetros ahora que es una unidad con opel ace lleva todos los extras la verdad que está espectacular este opel ampera modelo 2013 como os acabo de decir con opel ace equipo de sonido el tema de ruedas está muy bien está muy bien de ruedas ahora que hacerle nada incluso le ha hecho el cambio el famoso cambio del líquido de la batería pues se lo ha hecho con 100.000 kilómetros lo llevó a la opel y se lo han cambiado que más cosas a destacar bueno por lo que se comentaba antes también lleva los peléis sólo tiene ciento me voy a poner aquí estelar sólo tiene 110 mil kilómetros como podéis comprobar la verdad que es una unidad que está en muy buen estado con tan sólo 110 mil kilómetros como os he dicho blanco perlado y nada no hay que hacerle nada absolutamente nada como podéis comprobar en las fotos luego al final del vídeo de más cosas aquí voy poniendo un poquito sobre la marcha según voy hablando pero bueno que al final del vídeo tendréis vídeos fotos música y de todo vamos a lo importante que vale esto me la ampera bueno esto me la ampera como os digo es de un seguidor del canal es de madrid se puede ver se puede probar siempre y cuando pidáis cita muy importante no os aventuréis a venir que quiero poner el coche el coche tenemos que llamar a su dueño pero tiene que traer para que lo veáis o lo probéis de acuerdo siempre con cita previa muy importante coche está en madrid de acuerdo ahora vamos al grano cuánto vale esto pelampera bueno pues el precio de esto pelampera son 16 mil 500 euros como como aquí 16 mil 500 euros o pelampera 2013 con opel eis y tan sólo 110 mil kilómetros de acuerdo bueno vamos a pasar a la segunda parte de este vídeo y perdonar por este retraso que ya os explica al principio del vídeo hay unidades que ya de hecho ya me habéis preguntado y me seguís preguntando incluso me han solicitado uno a ver si buscamos uno baratito que esté por encima no muy por encima de los 20 mil euros vale pues ahora os explico como aquí pongo la estas fotos son anuncios de hace muy poquito e incluso hay algunos que seguro que seguirán estos anuncios los podéis ver en auto scout estos coches están a un precio entre 25 27 y 29 como sabréis estamos hablando del opel ampera e un vehículo eléctrico con 204 caballos de potencia una batería refrigerada de 60 kilovatios opel ampera 60 kilovatios eléctrico el acabado exclusivo con todos los extras tapicería de piel volante café infactable lleva control de velocidad farol de xenon equipo de sonido bose no sé un largo etcétera lleva incluso asistente de precolisión asistente de salida de carril bueno ahora que van a tope de extras vale pues como os digo unidades con más o menos kilómetros también muy importante tenerlo en cuenta es un vehículo eléctrico los kilómetros los mismos ya lo hemos dicho mil veces que no es lo mismo un vehículo eléctrico un vehículo de combustión sobre todo en la vida útil del motor vehículo eléctrico hace una burrada de kilómetros como sabéis a la ampera hay unidades con 600 mil kilómetros tenemos terlas con 900 mil kilómetros con 600 mil también hay alguno con 400 mil y bueno pues ahí están circulando y sin ningún problema en este caso tenéis unidades con 25 50 mil 100 mil kilómetros dependiendo del kilometraje que tenga el precio baja vale por eso os digo 29 27 25 en ese entorno incluso a lo mejor se puede buscar alguna unidad eso os digo el precio de compra en holanda luego habría que negociar con el vendedor a ver si podemos bajarle algo su precio y luego aparte tenemos que sumarle la importación mandar el coche mandar una grúa crear el coche pasar y tv una vez que pasamos y tv papeles a la gestoría y matriculación vale pues todo eso tiene un coste de unos mil y pico euros ya el coche estaría todo incluido pero bueno que hasta que no se negocie con el vendedor no podríamos dar un precio exacto pero vamos en torno a los sumarle unos 1600 1700 lo que son los gastos de importación vale que luego también depende un poco el numerito depende de cada provincia el numerito puede ser un poquito más alto un poco más bajo vale pero bueno siempre estamos los 1600 1700 por ahí va la cosa vale para que tanto tenéis un poquito claro de acuerdo así que nada con esto no os digo más no me quiero enrollar que luego al final me pongo a hablar y no hay si nos animamos yo a mí me gustaría coger una unidad de esta pero bueno tendría que vender el mío para hacerlo y bueno a lo mejor luego más adelante pues ya también lo estoy barajando a lo mejor también me interesa para que están bajando coger una medida con 50 mil kilómetros por 25 mil euros 25 27 a ver qué de junto puedo conseguir y bueno y cambiar pero bueno que todo se andará de acuerdo así que si alguno está tiene ganas de comprarse una pelantera que sepa que ya los hay a buen precio de hecho llevamos ya unos cuantos meses diciendo de que están a la baja y bueno y siguen bajando la verdad que están saliendo muchas unidades en el mercado holanda incluso en alemania creo que están también saliendo bastantes unidades de la pelantera así que nada queremos dar el paso y queremos un coche barato que los de la ampera muy importante que os animéis y os suscribáis los que no estéis suscritos animaros y darle a ese condoncito rojo y bueno y nos vemos en el siguiente vídeo y espero que tarde menos en subir el siguiente vale pero perdona como ya os he dicho que tengo otros proyectos que está haciendo el trabajo mi vida personal también necesito un poquito de tiempo y poder evadirme y hacer otras cosas y bueno así que nada pero no os preocupéis que aquí seguimos trayendo las mejores ofertas de acuerdo pues os dejo con unos vídeos con un poco de música y unas fotos un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo espero que sea pronto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!